¿Qué es la economía y política agraria? Saludos cordial, apreciados estudiantes. En este momento vamos a empezar a desarrollar parte del tema de nuestro espacio académico denominado Economía y Política Agraria. Lo primero que vamos a hacer, como ya lo habíamos anunciado, es hablar un poco sobre la economía colombiana. En realidad hablar de economía y de política es un lugar común, es muy fácil pasar de la economía a la política. Quiero decir que de Colombia se ha dicho que es un país agropecuario. Lo que quizá para muchos signifique y salta a la vista que es una nación rica en recursos naturales y con abundante actividad en los campos. A pesar de ello, y mirándolo con la lente de la economía, esos recursos abundantes y esas grandes ventajas naturales con las que cuenta el país no le ha representado ni una gran riqueza ni un inmenso bienestar para sus habitantes y mucho menos para los habitantes del campo. Tampoco han valido los múltiples planes de desarrollo planteados por los gobiernos. Cada gobierno, cuando toma posesión, un presidente tiene que pasar un plan de gobierno. Esos planes de gobierno, por supuesto, están a la vista, son públicos. Y los podemos reelecer. Ese sería un ejercicio extraordinario para este espacio. Cámen, con leer los diferentes planes de gobierno y ver cómo se han hecho esfuerzos, se han planteado estrategias. Quizá, si uno las mira horizontalmente, sean un poquito parecidas entre ellas. Pero, pues, todas esas propuestas innovadoras o repetitivas parece que no han sido suficientes para lograr el tan anhelado éxito, el tan anhelado crecimiento del sector agropecuario. Indudablemente, el reto que ustedes tienen como gerentes de empresas del sector agropecuario es un reto grande. Y para afrontarlo, se debe tener un profundo conocimiento del sector, de sus potencialidades, de sus debilidades, pero particularmente de sus problemas. Como ya lo mencionaba, el lucro problemático de la especialización toma como punto de partida esas problemáticas. Y desde lo administrativo, pretende proponer soluciones para el manejo de todas esas variables externas que afectan la vida y el desarrollo de la empresa agropecuaria. Entonces, como hemos dicho, vamos a empezar este recorrido. Para llegar hasta los problemas, para llegar a entender las políticas, vamos a dar un gran vistazo al telón de fondo que es la economía colombiana. Y como la economía colombiana, perdón, como la economía es una ciencia social, entonces lo primero que les propongo es que hablemos de la gente, que hablemos de los colombianos. Cuántos somos los colombianos, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuál es la distribución de esta población colombiana por edades, por ejemplo. Cuál es la distribución de nuestra población por ingresos. Cuáles son las posibilidades de empleo para un colombiano. Es decir, hablemos de tasas de desempleo en el sector, en el sector rural, en las áreas rurales. Y, bueno, pues también enfocándolo de un modo general, preguntémonos cuáles son las actividades que mayormente realiza la población colombiana como actividad económica para subsistir. Esas preguntas, y al final de esta charla ustedes me dirán si quedan claros algunos elementos como la inequidad que existe, las brechas, la inequidad que existe, por ejemplo, en el empleo entre hombres y mujeres, que es conocido. La brecha que existe entre lo rural y lo urbano, que es uno de los problemas que se plantea para el sector agropecuario. En fin, esto nos va a llevar a conclusiones muy concretas respecto de lo que es la realidad económica de Colombia y del sector agropecuario. De acuerdo con el Banco Mundial, Colombia contaba en 2018 con una población cercana a los 50 millones de habitantes, 49.65. Según las proyecciones del DANE, Colombia pasaría de los 48 millones de habitantes hacia el año 2018, y por el 2020 estaríamos ya en 50 millones. Esta población ha venido creciendo constantemente. Si ustedes miran la gráfica de población que nos muestra el DANE, que la veremos ya en las presentaciones, se observa un crecimiento constante. Y a pesar de ello, hay que decir que la tasa de crecimiento ha ido disminuyendo. Es decir, seguimos creciendo, pero a una tasa de crecimiento. Hasta 1961, la tasa de crecimiento era del 3.1%. Es decir, la población crecía el 3% anual. Y ha llegado en 2018 a ser 1.5. Es decir, se redujo de 3% a la mitad, 1.5% en 2018. Y ha llegado en 2013, perdón, en 2018 ha llegado a ser del 0. Disculpen, en 2013 llegó a bajar hasta 0.9%. Es decir, hubo momentos en que la población creció casi a menos del 1% y actualmente está creciendo cerca del 1.5%. ¿A qué se debe ese comportamiento? Bueno, este comportamiento de la población también es una política que el país ha utilizado. Piensen en profamilia y piensen en todos los esfuerzos que se ha hecho, que hace profamilia para evitar los embarazos indeseados o muchas veces deseados, los embarazos de personas que ya tienen más de tres hijos, etc. Eso es resultado de una política. Y se ha buscado tener un control sobre ese crecimiento de la población. Es para que vean que la política está detrás de todos los fenómenos que vamos a observar. Ahora sí, preguntémonos cómo estamos entre hombres y mujeres. De acuerdo al censo de población de 2018, el 48,6% de la población está conformada por hombres. Y el 51,4% son mujeres. No es cierto que haya dos mujeres para cada hombre, ¿no, señor? Solamente tienen un pequeño porcentaje de mayor población en nuestro país. Esta proporción también ha sido característica, se ha mantenido estable por lo menos en los últimos 30 años en Colombia. En cuanto a la edad, Colombia se ubica, la mayor población colombiana se ubica en las edades entre 14 y 18 años. Esta franja concentra el 26% de la población, casi una cuarta parte de la población son jóvenes, jovencitas entre 14 y 18 años. El siguiente segmento que le sigue son las personas entre 18 y 26, que tienen un 16% del total de la población. Y aquí voy yo, los mayores de 65 años tienen el 9% del total de la población. Y finalmente están los niños entre 0 y 5 años con un 8.4% de la población. Entonces, hay un altísimo porcentaje de población joven, ¿no? De todas formas, se ve que hay una natalidad allí pujante. Y, pues, es un país con futuro, ¿no? Hay países en donde está predominantemente, en la población predomina las personas mayores, con lo cual su capacidad de trabajo no es la misma. Un dato muy importante a resaltar es la esperanza de vida al nacer en Colombia. Está en términos de generarse en 76 años en este momento. Vivimos en promedio 76 años. Esto ha mejorado mucho desde años anteriores. Ha subido unos 6, 7 años desde 1960. Y es mayor para las mujeres que para los hombres. Ellas viven como hasta los 77, 78 años. Mientras que para los hombres es como por el lado de los 75. ¿Cuántos viven en las ciudades y cuántos viven en las áreas rurales? Casi siempre y algunos estimativos afirmaban que al menos el 30% de la población colombiana vive en las áreas rurales. Sin embargo, los datos recientes del DANE 2020 revelaron que el porcentaje de personas viviendo en la ruralidad colombiana es de apenas del 22,9%. Es decir, hablando ya en número de habitantes, un poco más de 11 millones de personas son las que realmente viven. De los 50 millones, un 11% viven en las áreas rurales. Hay que hacer una precisión técnica de esa medición. Y sobre eso hay estudios particulares. Que personas que viven en la cabecera municipal no van como población rural. Porque viven en la cabecera municipal. Y por lo tanto se consideran urbanos. Ese dato que acabo de darles tiene esa consideración. El censo de 2018 realizado por el DANE nos arrojó mucha información. Entre ellas que la población total que vive en las áreas rurales es el 20% son niños. Es decir, 2 millones de habitantes de esos 11 que acabamos de mencionar son niños. Niños y jóvenes entre 10 y 19 años. Mientras que cerca del 28% de los campesinos tienen más de 50 años. Ahí sí yo observo una concentración de personas mayores que pues tienen ya realmente reducida su capacidad productiva. Aunque tienen ya la experiencia y todo lo demás. Pero ya sí, son personas que mayores de 50 pues pueden ser personas entre 50 y 80 años. Entonces, son personas mayorcitas cuya capacidad de trabajo puede estar limitada. Amazonas, Putumayo y Guarinía son los tres departamentos con mayor población joven. ¿Cómo estamos a nivel de ingresos? En Colombia solo el 6% de la población gana más de 5 salarios mínimos mensuales vigentes. Mientras que el 61% de la población gana menos de un salario. Ven, aquí hay una cuestión que nos habla claramente de la inequidad que hay en términos de los ingresos de los colombianos. Más de la mitad, el 61% reciben menos de un salario mínimo. Ni siquiera un salario mínimo. Como digo, es muestra de la persistente desigualdad de ingresos que hay en Colombia. Y esta situación pues solamente va a disminuir cuando el empleo se formalice. Con lo cual, el ingreso de los trabajadores aumenta. Estas son cifras de y afirmaciones de el ANE del año 2020. Hay una cosa que vale la pena mencionar y es que el Departamento Nacional de Palaneación en 2017 utilizando la metodología del Banco Mundial trazo unas rayas para hablar de pobreza y consideró pobre a unas personas a las personas que percibían un ingreso por debajo de 250 mil pesos mensuales. Ahí está la línea de pobreza. Definido como vulnerables a quienes percibían un ingreso superior a 250, es decir, de la línea de pobreza hacia arriba hasta 590 mil pesos mensuales. Esos son vulnerables. Pero estos vulnerables corren el riesgo de volver a caer por debajo de la línea de pobreza. De Marcot, este estudio a la clase media, como las personas que cuentan con un ingreso superior a 590 mil pesos del año 2017 y menos de 2.951 mil. Con esto, para 2017, acuerdo al Departamento Nacional de Planación de DNP, el 26,9% de la población era pobre y la mayor parte de la población, el 39,9% vulnerable. O sea, entre pobres y vulnerables tendríamos casi el 70% de la población. Además, definió el 30,9% como clase media y solo el 2,3% de la población como clase alta. Esto, en términos absolutos de este estudio, significa 12,8 millones de pobres y 19,1 millones de personas en riesgo de volver a hacerlo. Mientras que en la clase media había 14 millones de personas y en la clase alta alrededor de 1,100,000 habitantes. Estos datos fueron publicados en la revista Semana este año, 2021. Bien, el tema es interesante. Vamos a continuar. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la tercera mayor tasa de desempleo en 2019 con un 10.8% entre los países de América Latina y el Caribe era la de Colombia. O sea, piensen en Centroamérica, Suramérica, el Caribe. Y Colombia está en el tercer lugar con la tercera tasa de mayor desempleo en Colombia, 10.8%. Y esto sin considerar que esta semana, en 2021, el DANE reportó una tasa de desempleo para enero del 2021 del 19%. Esto, en términos de habitantes, nos dice que hay 2,700,000 personas sin empleo. Entonces, yo inmediatamente pienso en Haití y en qué saber qué otro país que tenga esos índices de pobreza tan grandes y el tercero es Colombia. Cabe mencionar que el desempleo juvenil alcanza el 19.8% y la tasa de participación de la fuerza laboral fue del 47%. Esto es una buena cifra, pero está 27 puntos porcentuales por debajo de la del hombre, que es del 72%. O sea que ahí no hay igualdad. En lo que sí había igualdad era en la población, la de la distribución de la población por sexos, pero aquí en el empleo, el 72% del empleo lo ocupan los hombres. Cifras que, como dije, provienen de la OIT en su informe del 28 de enero del 2020 titulado Panorama Laboral de América Latina y el Caribe. Bueno, ¿qué más que hacen los trabajadores aquí en Colombia? Las ocupaciones en las que más lograron ubicar laboralmente los colombianos que usaron el sistema público de empleo fueron las siguientes. Obreros de la minería, la construcción, la industria manufacturera, fábricas, el transporte, vendedores, auxiliares contables y encargados del registro de materiales, empleados de trato directo con el público, agricultores, alcanzales al IREI y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias con destino al mercado. Esto según la publicación de portafolio en 2020. Hablemos un poquito ya de los sectores para redondear la idea. Además de los tradicionales sectores que se estudian o que se mencionan en el estudio de este tema económico, que son el agrícola, el industrial y de servicios, o sea, sector primario, sector secundario y sector terciario, en Colombia son de especial importancia el sector transporte, el sector financiero, el sector comercio, el sector de la construcción, el minero energético y el sector de las comunicaciones. Pónganle cuidado a esta cifra. De acuerdo con el DANI 2019, el 48% de los establecimientos económicos que existen en Colombia están dedicados al comercio. Es decir, la mitad de los negocios que hay son comercio. Nos dedicamos a comerciar. El 40% se dedica al sector servicios. Ahí vamos ya en el 88%. Y el 12% se dedica a la industria. Entonces, es un país muy de servicios, muy de comercio y de una industria apenas del 12%. No quiero entrar en detalle con los crecimientos de la producción industrial porque son tristísimos. Cada año baja la producción industrial en Colombia. Por otra parte, el sector financiero aporta el 20% del PIB. interno bruto. Esto sí ya para que veamos sectores. Entonces, financiero es el sector espectacular. 20% del PIB. El sector comercial aporta... El sector comercial aporta el 15%. El sector industrial aporta el 12%. El sector de la minería, el petróleo, 8%. La construcción, el 7%. La agrícola, por fin lo mencionamos, el 6%. Y el sector de la electricidad y el gas, el 2,6%. Este 6% me llama especialmente a mí la atención porque más o menos por el año, por el año que será 80, es decir, un poco antes de la apertura económica, el sector agropecuario ocupaba el 14% del PIB. Que, como saben, es una medición de la producción interna del país. Este 6% frente a un 14% de hace unos años, se puede justificar de diversas formas. O la economía ha crecido mucho, el sector industrial ha crecido mucho, y el sector agropecuario no ha crecido tanto, por lo tanto, su participación disminuye. O, si somos un poco más pesimistas, diríamos, los crecimientos del sector agropecuario no han sido, los crecimientos anuales, la tasa de crecimiento del sector agropecuario, no ha estado al ritmo del crecimiento de los otros sectores. Este comportamiento que observamos en la participación del producto agropecuario en el PIB, es característico de países en desarrollo. Cada vez que hay más producción industrial, el sector agropecuario, aunque puede estar creciendo, ocupa un menor porcentaje del PIB. Entonces, damas y caballeros, estas cifras nos dejan pensando, nos ponen un poco, ya nos exponen un poco a la problemática que hay, y continuaremos en otra oportunidad revisando en detalle la incidencia del sector agropecuario, tanto en la economía nacional como en su problemática en sí misma. Muchas gracias, nos vemos más tarde.